Bien, bonjour a todos. Pues primero quiero dar las gracias a ustedes, a nuestra madrina por estar aquí, al embajador, por recogernos. Y pues antes de todo vamos a ver un pequeño clip que va a explicar lo que vamos a ver después. Vamos a ver. 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 temporada. Entonces, un viaje en el tiempo, un viaje a través de nuestras relaciones. Y bueno, este viaje va a tener tres dimensiones, el pasado, el futuro y a través de los puentes que podemos construir entre uno y otro. Por supuesto, están ustedes todos invitados a la inauguración del 16 de febrero. En primer lugar, nos detendremos en eventos y personalidades que fueron esenciales en la configuración del mundo que conocemos hoy. En el legado de Albert Camus, en el legado de Pablo Picasso, de Marie Curie, descubrimos que la historia es un motor que nos impulsa para construir nuestro futuro, habitados por la inspiración de nuestros predecesores. Dos ejemplos. Primero, la celebración del 80 aniversario de Guernica. Ustedes saben que el 26 de abril de 1937 hubo la destrucción, el bombardeo de Guernica. Y entre el 1 de mayo y el 4 de junio de 1937, en su atelier, du Quai de Grands Augustins, Picasso ha creado Guernica y que ha sido la obra maestra del Pabellón de la República Española en la Exposición Universal de París. Y entonces, vamos a compartir este aniversario el Instituto Francés va a organizar un ciclo de manifestaciones, debates, coloquios, proyecciones, encuentros con artistas, con motivo de la inauguración de la Exposición Picasso antes y después de Guernica, organizada por el Museo Reina Sofía en colaboración con el Museo Picasso de París. Además, la artista franco-marroquí, Nisrine Cefa, presentará en el Instituto Francés de Madrid, Guernica, Huellas de Hoy, una exposición de obras inéditas que expresan las sensaciones que el pueblo de Guernica ha suscitado en la artista. La inauguración tendrá lugar en el Instituto Francés el 20 de abril y se trasladará posteriormente a otras ciudades de España. Nuestro papel consiste también en promover a jóvenes talentos como Nisrine Cefa. Y si tienen la paciencia de quedarse con nosotros, después de la ronda de prensa, de la conferencia de prensa, les voy a mostrar del otro lado de esta puerta cosas que nos ponen en onda compleja con la obra de Picasso y esta relación tan especial que tenemos franceses y españoles a través de este inmenso artista. Segundo ejemplo, Albert Camus, 60 años del premio Nobel. Es un aniversario importante y queremos entrar en busca de los orígenes de un genio de la literatura universal. La Instituto Francés de España va a celebrar este aniversario colaborando en una serie de prestigiosos encuentros literarios organizados en San Luis Menorca, de donde venía la madre de Albert Camus, del 28 al 30 de abril. Para rendir homenaje a este pensador y escritor irrepetible, cuya madre precisamente venía de Menorca, serán convocados prestigiosos escritores del Mediterráneo, así como los mejores expertos internacionales en la obra de Camus. El presente es el punto de encuentro entre la tradición y la creación contemporánea, es el punto en que se concibe la relación entre el presente y el futuro. Y entonces, el debate de ideas forma parte plenamente de nuestra definición de la cultura. La semana pasada tuvimos en el Instituto Francés un encuentro excepcional sobre el tema del estado de la democracia. En estos momentos tan candentes, tan complicados, establecimos un diálogo entre Alain Fickelkot y Javier Goma y entre Hubert Védrin y Miguel Ángel Moratinos. Se trata realmente de grandes momentos que forman parte de nuestra temporada. Y el próximo 16 de febrero, aquí quería venir, tendremos otra forma de encuentro entre el presente y el futuro con una exposición inédita de pintores franceses contemporáneos sobre el Quijote. El Quijote siempre ha inspirado a los franceses. Desde la primera traducción de 1618 hubo ya pinturas, grabados, etcétera, hasta ahora. Y entonces todos están invitados a la inauguración del 16 de febrero. La exposición se trasladará después a Sevilla y a Barcelona. Por último, queremos invitar a los espectadores a soñar. Las nuevas tecnologías y la innovación serán las protagonistas. A través del debate de ideas y de nuevas concepciones de las artes escénicas, experimentaremos directamente con el futuro, abriendo vías a la imaginación y sumándonos a la reflexión de grandes pensadores franceses y españoles sobre el futuro que queremos construir. El Instituto Francés ha colaborado con los teatros de Canal en torno al espectáculo de danza «Le mouvement de l'air» de la campaña francesa Adrien M. Eclair B., que renueva el género coreográfico al proponer una auténtica inmersión en un entorno digital a través de la danza contemporánea y las nuevas tecnologías. Con un dispositivo de suspensión, los cuerpos de los bailarines se liberan de su peso y se sumergen en un entorno constituido por imágenes en 3D, animadas, en directo y una música original interpretada en vivo. Este espectáculo se estrenará mañana y nos sentimos muy orgullosos de haber colaborado con los teatros de Canal. Bueno, hay muchas cosas en la temporada. Quiero añadir que vamos a tener un ciclo de conferencias para el tema de pensar el futuro, la economía del futuro, con Jean Tirole, premio Nobel de Economía, la ciencia y el futuro, con astrofísica, robótica y medicina, con grandes especialistas francesas, la filosofía y el futuro, con Luc Ferry o Bernard Stigler. Y siempre con una misma vocación, intercambiar entre españoles y franceses y pensar la Europa del conocimiento, la Europa de la ciencia y nuestro quehacer común en este sentido, porque compartimos los valores, compartimos los principios democráticos de nuestras sociedades, tenemos que construir también consensos sobre muchas cosas, el transhumanismo, la relación que debemos tener con la ciencia y con, como decir, la moral y la ética en nuestro mundo. Son los grandes ejes de la temporada. Queremos también mostrar la coherencia de la red cultural francesa en España, a través de los institutos franceses, de las alianzas francesas y, por supuesto, de los liceos franceses. Tenemos más de 20 alianzas, más de 20 liceos y, claro, es toda una red que permite, como decir, movilizar y hacer vivir nuestra temporada y nuestra relación cultural. Tenemos con nosotros esta mañana a los directores de los institutos de Zaragoza, Madrid, Sevilla y Valencia y la directora del Instituto de Barcelona no ha podido venir porque acoge hoy en el Instituto Francés de Barcelona la primera obra del Festival de Teatro en francés que forma parte de la TIFE. Entonces, la vida continúa, todo está funcionando. Y, claro, las escuelas francesas son también la parte esencial de nuestra red cultural. Ahora, organizaremos diversos y arriquecedores eventos en colaboración con ellas. Por ejemplo, vamos a establecer una colaboración con el Museo de la Gran Guerra de Mo para organizar visitas guiadas virtuales del museo. Los alumnos realizarán estas visitas virtuales en las sedes de los institutos, alianzas y otras instituciones colaboradoras. Otro de nuestros objetivos fundamentales es dinamizar nuestras cooperaciones con las instituciones culturales españolas. Ya he hablado de muchas cosas que ya están aconteciendo. Las madrileñas y las barcelonesas son claves en este sentido. Vinculación con los teatros del canal, con el Matadero, con el Conveduque, con el Mercat de las Flores y la Filmateca de Barcelona. Y también con el Teatro de la Estación de Zaragoza, con la Biblioteca Videbarrieta de Milmao, y con la Junta de Alunda Lucía, el Ayuntamiento de Sevilla, la Universidad de Valencia. Y bueno, entonces tenemos esta red nacional que nos permite actuar. Dentro de pocos días, dentro de menos de tres semanas, vamos a ir a Málaga para la Cumbre Franco-Española. Y ustedes saben que hay en Málaga el centro Pupidú. Entonces, bueno, vamos a vivir juntos también un gran momento de cooperación que pasa por lo cultural. Esta temporada es de alto nivel. Nos sentimos muy orgullosos de impulsar eventos de gran calidad artística, con artistas muy conocidos, llenos de talento. Y cada página del catálogo que tienen en sus manos es un testimonio de ello. Puedo tomar ejemplos rápidamente. Olivier Dubois, director artistique du Ballet du Nord, desde 2014, elegido como uno de los 25 mejores bañarines del mundo en 2011 por la revista Dance Europe. El gran coreógrafo presenta en España en otoño 2017 su última creación, Auguri. Palabra italiana, pero estamos construyendo Europa, no es cierto. Esta obra es la última de un ciclo que comenzó hace ocho años, Revolución, Rouge, Tragédie, con Auguri, el coreógrafo lanzó una pieza amplia y poderosa representada por 22 bailarines. Esta obra nos impulsa hacia el futuro, hacia nuestra trayectoria como seres humanos, hacia un destino que se desvela poco a poco. Se representará en otoño en Barcelona, Madrid y Sevilla. Vamos a colaborar con el Mercat des Flors, los teatros del Canal y el Teatro Central de Sevilla. Y también estamos muy orgullosos del foco que ponemos en la creación joven y la creación femenina. Ejemplo, la exposición de Nisrin Cefal sobre Yamika, la cual hablaba hace un momento. El cómic histórico con Gui de Lille en el Instituto Francés de Madrid y en la biblioteca Gui de Barrieta en Bilbao. Son cosas nuevas y jóvenes. Entonces, para concluir, he sido ya demasiado largo. Se trata de una temporada muy ambiciosa y exigente. Los artistas ven lo que nosotros, pobres, mortales, no estamos capaces de ver. Y nos hacen entender el mundo de hoy y el mundo de mañana. Y entonces, este puente entre el pasado y el futuro, leer el pasado, escribir el futuro, me parece esencial en los tiempos realmente difíciles que estamos viviendo. Nosotros, modestamente, claro, modestamente, vamos a reflexionar, soñar, soñar es muy importante, y crear en torno a esta temática absolutamente fascinante. Y es exigente y es ambiciosa. Lo mejor de la cultura francesa, lo mejor de la creación francesa. Es lo menos que podemos hacer con España y su cultura. Queremos difundir la cultura francesa entre la gente, que ya la conoce, pero también queremos que la gente descubra esta creación joven francesa. Exigente y ambiciosa, como nuestras madrinas, a las que agradezco de nuevo y de todo corazón su presencia y su compromiso para la cultura. También quiero expresar mi sincero agradecimiento a nuestro padrino, Arturo Térez Reverte, con el que compartiremos seguramente durante el año momentos a lo largo de la temporada. Exigentes y ambiciosos, como nuestros socios culturales y colaboradores, doy las gracias a Orange, al Corte Inglés, a Vertis, a Co-Hotel, a CNP Partner, a Targo Bank. Sin ustedes, sin nosotros, esta temporada no sería posible. Y quiero también dar las gracias a todo el público y al equipo del Instituto Francés, que también ha preparado esta temporada, de la cual, como embajador, como premio, primero, como decía, representante de Francia en España, bueno, muy orgulloso de estar aquí. Gracias. Muchas gracias, señor embajador. ¿Oh, si quieres decir algunas palabras? ¿Y tú no vas a decir nada? No, no lo ha dicho. Él va a contestar a todas las preguntas. Bueno, yo quiero decir, estoy, pues, tres honor, ¿eh? Yo soy tres honor, ¿eh? Es un honor, la verdad, que me hayan pedido ser madrina. Soy encantada. Yo, pues, tengo esta relación, como yo digo, no soy francesa, pero me siento francófona. Y entonces, como francófona, pues, es como un regalazo ser madrina de una temporada cultural del Instituto Francés aquí en España. Y luego, pues, yo también haré mis pequeñas cositas, colaboraciones o pequeñas aportaciones artísticas que pueda hacer y pequeñas sinergias que pueda crear con otros artistas, pequeñas memorias del pasado y figuras estupendas a las que siempre viene bien recordar y rescatar un poco del olvido, rememorar y redisfrutar, y otras del futuro, porque también, como bien dice el embajador, los artistas, pues, tenemos esa tirada de vanguardia y a veces, pues, podemos también predecir otras cosas. Para mí el arte tiene que ver todo con la terapia. Entonces, creo que el arte siempre es balsámico, nos ayuda siempre a entender mejor la difícil realidad. Yo soy muy feliz de ser artista porque, no sé si, la promopeya de la vida y la parte pragmática, pues, cuando no puedo más con ella, con la realidad que es tan dura, pues, me evado al mundo de la creatividad, que es universal, que no tiene fronteras, que no tiene prejuicios. Y ahí, pues, es un buen refugio, ¿no? Yo creo que si no, no sé, hubiera sido mi vida muy diferente. Entonces, siempre tengo esa parte maravillosa y, en la medida de lo que pueda, pues, la voy a poner en servicio de la programación del Instituto Francesco este año, con mucho plantel. Muchas gracias, Rosín. La verdad, es un honor para nosotros, representan muchas cosas muy positivas por nosotros en la cultura francesa, en la cultura española, este puente que ha dado el embajador, y es un honor para nosotros. Entonces, muchas gracias, y no te lo voy a decir cada día, pero es la verdad. Silvia, otro gran honor para nosotros, ¿quieres decir algunas palabras? Buenos días, habláis muy bien, estoy aquí encantada. No, pensaba, mira qué largo, pero qué bien contado, ¿no? Gracias. Ojalá que vaya todo muy bien. Yo, para mí también es un honor, nunca me había pasado esto. A ver, empezaré un poco con mi relación con Francia, es muy cortita. Yo vivo cerca de Francia, ¿no? En el norte de Cataluña, y siempre he estado ahí, siempre hacíamos intercambios de pequeños con las orquestas, iba a dormir a casa de franceses, está ahí. Pues es verdad que a nivel, falta como un puente más directo. A veces me parece mentira que esté tan cerca a nivel cultural. Por ejemplo, ir a cantar cuesta mucho. Yo tengo la suerte, pues hace cuatro años de haber ido, y me he dado cuenta de cómo se cuida el arte, cómo se habla del arte, cómo se escuchan, incluso cómo hablaban de lo que yo había hecho, ¿no? He pensado, me haces, pensar cosas nuevas. Y me encantaría, también por lo mismo, por la importancia del arte, a mí también, es lo único que entiendo muchas veces, ¿no? Es que no me lo estropee en este mundo, ¿no? Entonces, si podemos aprender unos de otros, unos de otros realmente, sería increíble. Creo que ese puente, además de ser muy delquita, tendría que ser mucho más fácil. Y por otra parte, como llego aquí, ¿no? Hablé con él, estuvimos hablando y decía, es que yo no entiendo muy bien lo que es ser madrina, ¿no? No entiendo qué quiere decir. Mira, le digo, yo si vengo a hablar contigo, y sabiendo ser lo que voy a decir aquí, vengo, ¿no? Porque me gusta mucho hacerlo natural, ¿no? Porque, digo, y fue fatalísimo en realidad, ¿no? Nos pusimos a hablar, me conto, solo ver cómo hablabais de las cosas. Mira, me acuerdo incluso de una exposición que hablábamos, creo que de los refugiados, ¿no? Que hablabas de humanizar, ¿no? Que los dos hablábamos de que las cosas las hacen personas. Y que en una exposición ya se notara eso, ¿no? En cada detalle se nota que está bien hecho. Y también, algo que es muy importante para mí, que valoro mucho en los artistas, que más admiro y que intento yo también practicar, es cuando veo a un artista, o bueno, o las personas en general, y también yo creo que todos somos unos artistas, pero con los pies en la tierra, que sería el pasado, ¿no? Con las raíces, pero con las manos buscando las estrellas. Me encanta esa combinación de, por ejemplo, no sé, alguien, Morente, ¿no? Que era una persona que conocía las raíces, pero seguía buscando, era un valiente, ¿no? Y a mí me encanta esta combinación. Al igual que también, no sé cómo se lleva en Francia, pero yo a veces pienso cómo se cuidan a los, lo difícil que es hacerse mayor aquí, ¿no? Como artista, así como en otras culturas, el mayor es la experiencia y combina con la fuerza de adolescente, también creo que tendríamos que practicar más eso, ¿no? A nivel artístico, que los mayores se juntaran con los jóvenes, porque en cada etapa de la vida hay algo bueno para, no solo para la creación. Y, bueno, no sé qué, al final pensé, pues claro, claro que voy a venir, sí. Es que estoy súper de acuerdo, estoy súper de acuerdo con lo que hacéis, o sea, que muchas gracias. Para elegir, y pues habéis visto lo que han dicho las dos madrinas, personas que sí representan nuestra visión de qué es la cultura y de qué significa en una sociedad la cultura. Y, pues, Rosy, Silvia, con todo lo que han hecho, toda su vida, toda su arte, pues sí que representan exactamente lo que es de verdad la cultura. Y por eso eran, pues, madrinas perfectas. Y, pues, lo ha dicho Silvia, que tenía un poco de presión yo cuando hablábamos para que puede decir sí, y lo ha dicho muy, pues, con todo el corazón. Y eso es muy importante para nosotros. Lo que hacen después es muy flexible. Pueden colaborar, pueden hacer algunos actos, si lo quieren, pueden participar, pueden venir y estar aquí con nosotros en actos que hacen otros, pueden dialogar con artistas franceses. Entonces, no hay una flexibilidad en este sentido, pero sí, pues, tendremos algunas sorpresas durante el año con nuestras madrinas, pues, seguros. Silencio, arrebatador. Yo quería preguntar, porque me ha parecido muy interesante, quizá más interesante, bueno, todo, ¿no? Pero lo que se hace en Menorca sobre ese congreso, sobre Albert Camus, quienes van a estar, creo que son escritores importantes, expertos en Camus, ¿no? Entonces, no sé, me imagino que en Francia también se está haciendo algo similar o mayor, pero quería que me hagan un poco de este congreso, que me parece muy interesante. Sí, eso lo organiza una señora que se llama Sandra Menac, que es también la hija del señor Miguel Ángel Moratinos. Se hace en San Luis. Su idea, y nosotros apoyamos mucho, lo que creemos mucho en esta idea, y, pues, yo no sabía que la madre de Camus era de origen minorquina, y eso es muy interesante, porque habla un poco Camus en su obra de España, pero muy poco y en algunas frases muy interesantes. Y lo que van a hacer son dos cosas, pues, reunir algunos de los escritores del Mediterráneo, son muy importantes, no quiero decir quién, porque, pues, ya no está completamente cerrado, pero tendrán de verdad escritores muy importantes del Mediterráneo. Y la otra parte es más de especialistas de Camus, con discusiones muy, muy profundas sobre su obra. Y estas dos cosas van a hacer entre el 28 de abril y el 30 de abril en Minoca, que me parece un buen tiempo para ir en Minoca. Yo quería añadir algo, para seguir contestando. Haber en Francia muchas cosas para comemorar este premio Nobel, porque ustedes saben seguramente que Camus murió en los primeros días del año 1960, y hizo cosas después del 57, claro, pero el discurso de Estocolmo, cuando recibe el premio Nobel, es un discurso completamente enraigado en el momento político internacional, y nos lanza mensajes que realmente son increíblemente contemporáneos. Viene del Mediterráneo, viene de Argelia, que en este momento está en el conflicto para su independencia, viene de un lugar en la sociedad francesa, que no está de acuerdo con el comunismo, pero que sí está de acuerdo con, bueno, luchas y un compromiso político. Y claro está que en este año tenemos retos democráticos con los cuales debemos lidiar. Y entonces, también esto no es solamente conmemorar, es realmente memorias del futuro. Hola, buenos días. Es todo muy interesante, yo me he fijado también en que hay un debate entre Al Hidalgo y Manuela Carmena, transformaciones urbanas. Según leo, va a haber diferentes actos y encuentros en las dos ciudades. ¿Tienen el programa ya cerrado? ¿Nos pueden contar algo al respecto? ¿Cómo está esto? Bueno, eso sí, es como una unión que se llama El Tandem. Cada año París se une con una ciudad del mundo. Este año, pues en 16 ha sido Nueva York. Y el año próximo lo van a hacer con Madrid. Este año. Este año, sí. Y sí, ya estamos. Ya estamos, no pasa el tiempo. Tengo madrinas y embajadores muy difíciles. Y estarán en otoño, en octubre o noviembre. Han decidido de cerrarlo en un mes, que me parece una muy buena idea, ha sido más compacto y coherente. No han decidido ya a los actos exactamente. Han decidido de una temática, que es la que has dicho, pero no de los actos. Pero habrá un viaje de Madame Hidalgo a Madrid, no en el marco de Tandem, pero en el marco de las relaciones entre grandes ciudades y de algunas temáticas que van a ser también parte de Tandem, el 19 y 20 de abril de este año, si no me equivoco. Hola, buenos, buenos días. Vémonos casi buenas tardes. Y ya que tenemos aquí a estas dos madrinas, pues yo quería preguntarles, también quería aprovechar para preguntarles si están ahora mismo en algún proyecto o tienen algún proyecto a la vista. Bueno, pues siempre hay muchas cosas y la verdad que siempre hay mucho batiburrillo. Y ahora estoy a la espera de varios estrenos. Uno es francés, aunque en lengua inglesa. Madame de Amanda Stairs, que es una escritora y directora maravillosa que me hizo un precioso traje a medida con esa película. Es una, lo que se conoce como una boniche. Yo me he especializado en estos personajes de criadas francesas. Con mucho orgullo, debo decir, porque he conocido a muchas porteras, a beaucoup de gardiennes y muchas mujeres españolas que han vivido ahí toda su vida, que emigraron muy jóvenes y que han dado mucho calor y mucha humanidad a la sociedad francesa, sobre todo a los parisinos, que a veces les hace falta un poquito de calor. Y ellas les han estructurado mucho, han conseguido que sus hijos estudien carreras, que trabajen de ingenieros y de altos copetes, en trabajos de altos copetes franceses, con lo cual siempre es un orgullo representar a estas mujeres. En ese caso trabaja esta película de Amanda Stairs, trabajan para unos embajadores americanos, un poco repipis, pero está muy bien la película, me gustará, en septiembre se estrenará, y luego algunos proyectos que tengo aquí, y otros proyectos musicales, y terminar un libro, en fin, siempre estamos muy liadas, y así tiene que ser. Y luego, pues, ya estoy ya discurriendo mis sorpresas para la temporada de Distrito de Trabajos, que me sonita muchísimo. Lo de Nantes es que me han pedido esta foto maravillosa de Otomuro para reclar el cartel del festival, y quieren que yo sea jurado, no sé todavía si podré estar cuando ellos quieren, intentaré estar en la apertura o en la clausura, para dar coherencia a que mi imagen también esté en el cartel, y bueno, pues, todos estos festivales españoles que se hacen también en otros lugares de Francia, pues siempre se comen muy bien, se agradecen mucho, la gente disfruta mucho, y es lo que decía el embajador, compartir cine español con Francia, ellos nos reciben siempre muy, muy bien, disfrutan mucho, y entonces ojalá pueda estar al menos en la clausura. Pues yo, a ver, que me sitúe en marzo, estaré justamente, a veces hago conciertos sola con la guitarra, como para encontrarme o para perderme, hago en Francia conciertos sola con la guitarra, y luego en mayo saco un disco nuevo con quinteto de cuerda, de versiones y alguna canción original, solo violines, cello, viola, con trabajo y voz, y con este proyecto iremos otra vez a Argentina, Uruguay, Chile y España, y, ¿qué más? Bueno, y estoy como trabajando, no sé qué va a pasar, porque esto es muy difícil, pero una banda sonora para una película entre Uruguay y España, que se llama Memorias del Calabozo, que me interesa mucho porque la música tiene que, mi idea sería potenciar el silencio, porque ahora hay gente, los topamaros que estuvieran en el calabozo, y los querían volver locos, entonces es bonito trabajar la música para que el protagonista sea el silencio, no sé si lo consigue, pero esta sería otra cosita. Bueno, yo tengo que decir también que soy súper admiradora enorme de Silvia, desde que la descubrí, y entonces, bueno, está nominada como actriz revelación para los bollos, que espero que te lo lleve Silvia, ya se ha llevado el Gaudí por su composición de una película maravillosa que se llama Cerca de tu casa, que habla de los desahucios, que es una película que se hizo en crowdfunding, que para mí tiene muchísimo mérito, que os aconsejo que la podáis rescatar, ya no está en salas, pero seguro que hay DVDs a la venta, y que la música que ha hecho Silvia en esa película, no, ella es muy tímida y humilde, pero yo tengo que decirlo, porque de verdad, como espectadora, esa película me emocionó muchísimo, me hizo llorar, la música que ella ha creado es de una sensibilidad total para hablar de cosas tan tremendas como las que estamos hablando, como tanta gente que estaba sucediendo ahora, que está en nuestra memoria del pasado, ni del futuro, ni del presente, que todo este lío de los bancos, de las personas que son echadas de sus casas y todo, y son realidades pues muy deshumanizadoras del mundo, y gracias a la música y a la sensibilidad de creadores como director de la película, pues podemos agradecer que se cultiva un poco esta sensibilidad, y espero que te lleves el premio de Antioquia de Revelación, estás estupenda en la película. Ay, que es guapa de momento, perdón, eh, pero es que no me lo he dado. Hola, buenas tardes, soy Juanina Teobre, de la revista Patrimonio Actual. A mí me gustaría saber por qué han programado estos espectáculos de danza, qué importancia le da la danza a Francia, y cómo andas de salud. Y luego, por otra parte, me gustaría saber por qué dentro de lo que es la programación, siendo Francia un país muy importante, dentro de los temas del patrimonio de la humanidad declarado por el UNESCO, no hay nada que esté programado en el que se hable del patrimonio de la humanidad de Francia. Es difícil, ¿está, eh? Pero la segunda es que es un poco difícil de traer el patrimonio de la humanidad aquí, es más fácil de traer un espectáculo. Tenemos un poco de patrimonio de la humanidad. Tenemos, tenemos el 21 de marzo, el día Gou de France. Saben, tal vez, ustedes que dentro del patrimonio de la humanidad hay el patrimonio intangible y la gastronomía francesa es parte de este patrimonio. Y entonces hacemos el 21 de marzo, a través de toda España, un momento en muchos restaurantes, unos, espero, 50, y aquí en esta residencia, un gran momento de, sobre la gastronomía francesa y sus relaciones y sus intercambios con la gran gastronomía española. Por el patrimonio natural y físico, bueno, estamos todos luchando para que los intercambios de turistas entre los dos países estén los más activos. El año pasado, los franceses se convirtieron en la segunda comunidad extranjera viajando a España. 10,7 millones de franceses visitaron España y 6,1 millones de españoles visitaron Francia. Y claro está que, tanto en Francia como en España, los grandes edificios o las grandes reservas naturales del patrimonio de la humanidad son cosas que atraen realmente a los turistas. Entonces, para contestar a su pregunta, es un trabajo día a día que hacemos para proponer nuestro patrimonio de la humanidad y para también valorizar el español. Y para la danza, sí, es muy importante, es un sector que puedes encontrar muy dinámico en Francia y también aquí en España. Y pues, lo hemos dicho, tenemos algunos espectáculos increíbles como, pues mañana, este espectáculo Le Mouvement de Dere que va a venir en los teatros de Canal, que es un espectáculo de una compañía un poco menos conocida, pero que es la compañía que funciona muy bien en Francia hoy y es muy interesante. Con esta visión del futuro, pues hay que ir y verlo en los teatros de Canal, se va a quedar tres días. Y, claro, Olivier Dubois que mencionó el embajador que es un espectáculo increíble con 30 bailadores en la escena, que es también lo que nos gusta mucho es que es un trabajo en colaboración con, pues, instituciones increíbles como Mercados de Flores en Barcelona, Teatros de Canal aquí en Madrid y el Teatro Central en Sevilla y, pues, nosotros ayudamos, apoyamos porque la verdad es que es un sector muy dinámico con mucho interés en nuestra temática. Hola, yo quería saber si el hito o en Francia este año las presidenciales van a dejar alguna marca en la visión por la visión. Hola, solo quería saber si las elecciones presidenciales este año van a dejar alguna huella y alguna marca en toda esta programación cultural que habéis preparado si tenéis algo específico para ese momento o algo así. No, hay que decir las cosas con mucha transparencia porque tenemos, claro, está un proceso electoral en nuestro país que va a tener lugar para las elecciones presidenciales 23 de abril y 7 de mayo y después para las elecciones parlamentarias 4 y 11 de junio o 11 y 18 de junio, disculpen, pero eso es nuestra vida democrática. lo bueno es que precisamente nuestro país tiene una base cultural muy fuerte y bueno, los franceses hablan, debaten inclusive de las políticas culturales en la contienda electoral, pero no, no, cómo decir, eso no significa que nuestra vida cultural esté realmente modificada por esto. Por ejemplo, todos los festivales, Cannes, que va a ser muy contemporáneo de las elecciones, Adiñón, que va a ser un poco después de las elecciones, todo esto no cambia y tenemos, yo considero y consideramos que la vida cultural, las políticas culturales son de larga duración, pueden ser muy influidas por las elecciones, pero no hay una marca especial de la vida electoral en estos momentos culturales. Yo aprovecho de celebrar esto que está explicando el embajador, porque aquí a veces, bueno, tendríamos mucho que aprender de la manera francesa, porque es verdad que la cultura ahí es intocable, da igual quién gobierne, quién tal, y luego no se crean esas interferencias a medio camino, como aquí, que va a estar el cambio de un gobierno para que rueden cabezas de directores de teatro sin más argumento, que simplemente vamos a quitar este y poner el otro, aquí no hay un respeto, aparte, bueno, ya lo del IVA ya ni lo comentamos, porque ya es tan pesada la cosa que hasta que no se quede el déficit no se va a cambiar el IVA, bueno, en fin. ese protectorado de la sociedad francesa, su cultura, yo que he podido vivir allí, lo he visto, es algo que es intocable, intocable, mande, que mande, y eso se agradece mucho, y a ver si aquí copie, colé. Y yo voy a añadir algo que es que hay que ser orgulloso de eso, porque la verdad es que en nuestra programación del Instituto Francés y nosotros en el festival somos la palabra de mi jefe, ¿no? Pues nunca, nunca él o París me ha dicho nada sobre el asunto político de los actos que nosotros organizamos en un sector como ha dicho en Silvia una exposición muy fuerte en el retiro el año pasado y en la Gran Vía de Zaragoza y en Bálaga y en Aritante sobre los refugiados sirios, algo muy fuerte y comprometido, pero también ha venido Alan Finclicorot el otro día que no es exactamente la misma manera de ver el mundo, pero sí, todo eso lo podemos organizar completamente libremente si no son extremistas vistas extremistas pero no hay ninguna en ninguna manera y sí, hay que ser orgulloso de eso porque nos facilita la vida que el embajador o París dicen algo político, pues el problema con este embajador es que tiene muchas ideas sobre la cultura y así hay discusiones artísticas, eso sí, pero políticamente nunca, nunca, nunca he tenido un comentario o ninguna interdicción sobre un acto y eso es un gran, gran privilegio. ¿Otra pregunta? ¿Ya? ¿No? Por seguro, nada más. Bueno, ahora, pues otro de mis problemas es que hoy hay este evento que es la presentación de la temporada, pero como lo ha dicho el embajador, hay otro evento, es un verdadero evento, es lo que vamos a ver ahora en el gran salón sobre Picasso y pues muchas gracias, por favor, hay que ver lo que vais a ver y esta tarde tenemos también un cóctel al cual estáis invitados también a las seis y media al mismo lugar. Muchas gracias, señora mujer. Sí, quiero empezar la presentación de lo que van a ver del otro lado de esas puertas. Como ven, detrás de ustedes hay este señor que es Luis XIV, el abuelo de Felipe V y el rey del siglo XVII francés, du grand siècle decimos en Francia. Toda esta casa ha sido un poco decorada bajo esta idea de nuestra relación con España a partir de Luis XIV. En la galería hay tapices también sobre Francia real, monárquica y hay también otro cuadro que es la presentación de Felipe V por Luis XIV a la corte. Entonces, todo esto es un poco el marco en el cual estábamos hasta hace poco porque en el Gran Salón teníamos además dos inmensos tapices de casi seis metros sobre cuatro y medio que contaban primero el tratado de los Pirineos, segundo el matrimonio de Luis XIV con María Teresa de Hostria en junio de 1660. Esos tapices que son tesoros nacionales habían sido tejidos cinco o seis años después del acontecimiento. Entonces, tienen 350 años. Lamentablemente, pero no todo es lamentable en la historia, tuvieron que ser restaurados. Son tesoros nacionales únicos y no podíamos seguir guardándolos y que se estropeaban un poco. Entonces, tuvimos que mandar a Francia para que se restaoren estos tapices que representaban la relación franco-española histórica. Entonces, tuvimos una idea que voy a explicar después. decidimos restaurar todo el salón primero y todo lo que ven aquí ha sido totalmente restaurado y con nuevos muebles, nuevos bueno, tapices de ¿cómo se dice? Telas, nuevas telas, nueva pintura, etcétera, para renovar completamente las cosas y lo hicimos con nuestro ministerio, con el Movimiento Nacional y con nuestro ministerio, Madame Denis y Madame Fristigo, que han venido especialmente para este momento, porque ayer y antes de ayer compusimos todo esto, llegaron grandes camiones todo esto y lo compusimos. Y la idea fue tratar de seguir con la tradición de la cual hablaba y de introducir la modernidad. Vamos, estamos en esta idea. Segundo, como hemos explicado, este año es el 80 aniversario de Guernica. Guernica, esta obra hecha en París en un momento tan excepcional por Picasso. Y entonces pensamos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reemplazar nuestros tapices tesoros que teníamos? Y encontramos una idea un poco genial que nos ayudó a tener nuestras amigas de París y es el siguiente. Picasso hizo Guernica en su atelier de Quai de Grandes Vistas. Inmenso cuadro que conocen, que al principio lo pensó un poco como un collage y finalmente fue una pintura. Salió Guernica para ir al edificio de la República Española en la Exposición Universal y después en este año 1937 lo que hizo Picasso fines de 37 y principios del 38 es un gran collage inmenso de paquete collage que está ahora en el Museo Picasso de París que se llama Femme à l'heure toilette y este collage es este es esto pero precisamente no se convirtió inmediatamente en tapices pero fue la obra que hizo justo después de Guernica en su atelier la gran obra Picasso ¿cuándo se convirtieron en tapices? se convirtieron en tapices porque en los años 60 André Malraux ministro de cultura y gran escritor francés muy ligado a España Escuar en su libro de 1936 miembro de bueno lo saben ustedes que participó en la guerra civil pidió a Picasso de convertir este paquete collage secolar en un tapiz un tapiz para empezar bueno y aquí hubo bueno discusiones y finalmente se decidió claramente en 1967 es decir hace 50 años convertir el collage en tapices los únicos tapices de Goblin sobre una obra de Picasso no sobre de Picasso y entonces se hicieron esto este tapiz se hizo este tapiz y después hubo la idea de hacer otro como Guernica negro blanco gris azul y tenemos el privilegio único de tener porque han sido presentados esos tapices una que otra vez pero muy poco pero nunca solo una vez solamente una vez los dos juntos y entonces se terminaron en el 76 y ahora tenemos el privilegio mientras se restauran los dos grandes tapices de tener fama en la toalette en color en blanco y negro en esta casa son piezas únicas en realidad la familia Picasso tiene un par color y blanco y negro y no hay en ningún otro sitio esto entonces para pensar en Picasso a la relación franco-española de una manera moderna con todos esos muebles esta restauración tanto con cosas bueno tradicionales y antiguas como con cosas modernas tenemos este privilegio de tener gracias al ministerio al patrimonio al movilio nacional este privilegio entonces de tener esos dos tapices únicos de Picasso no hay tapices de Picasso que los tenemos aquí que representan claro está a través de la relación entre Francia y España y bueno también hay a través de estos tapices toda España presente todo esto ha sido hecho en un atelier de un quai de la Rosa Bustin a Paris pero están presentes Velázquez y toda claro está la pintura española muchas gracias entonces que bien aplausos aplausos Gracias por ver el video.